hola qué tal amigos del multiverso tenemos en esta ocasión para unboxing esta increíble pieza de la línea de Funko Pop tenemos aquí que es Poptis que vendría siendo pop camisetas camisetas de Funko y tenemos aquí el logotipo de Disney Alicia in Wonderland una pieza bastante bastante preciosa que le traía muchas ganas y si me costó un poquito de trabajo lograr conseguirla esta pieza viene con un Funko Flocket que son así como afelpaditos y es exclusivo de la tienda de Target esta pieza voló al momento de la de la preventa fue imposible hasta después en reventa logré conseguirla vemos aquí arriba de nuevo el logotipo de Alicia en el país de las maravillas en la parte de atrás vemos ahí una pequeña descripción de lo que es el producto que trae que trae el Funko y la playera la playera la verdad se ve muy muy bonita y las playeras de Funko la verdad están de muy buena calidad vemos la parte de abajo hay un poco de las indicaciones de qué hacer con la caja la verdad que esta caja está muy muy bonita me da mucha lástima abrirla pero vamos a abrirla para hacerle el unboxing podemos visualizar aquí cómo viene lo que es el doblez de la playera y el Funko en sí viene en su cajita normal vemos que la playera viene en una bolsita la verdad se ve bastante bastante coquetona y aquí podemos visualizar el Funko vemos aquí ahora rápidamente lo que es la la cajita es la cajita normal de Funko solamente ahí con el sticker de Flocket y el de la tienda de Target la verdad que se ve bastante bastante bonita esta figura vemos acá en la parte de atrás otra de las figuras que vienen ahí que contienen esta misma web de Alicia en el país de las maravillas espero pronto tenerlos por acá para hacerles unboxing vamos a sacar a sacar este conejito y de la cajita para revisarlo más a detalle tenemos ya fuera de la cajita al señor conejo y la verdad que luce simplemente hermoso me da la ternura todo no está muy muy bonita esta pieza vemos aquí en la cuestión de la cara todo está afelpado lamentablemente tiene ahí unos detallitos en cuanto a los ojos este algunos detalles de pintura que tiene ahí de fábrica esta figura pero en sí está muy muy bonito vemos ahí que todo es totalmente afelpado tanto la cabeza las cejas las orejas los cachetes el copete las manos los pies y la colita que trae este Funko la verdad que lo sé bastante bastante genial vemos que trae un paraguas un reloj con las horas marcadas ahí y las manecillas en color rojo vemos la cadena de este reloj de bolsillo que trae el conejo que siempre se le hace tarde y vemos aquí los lentecitos que son translúcidos la verdad que está muy 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 bonita esta pieza de pies a cabeza vemos aquí el detalle del saco con el chalequito en la parte adentro del moño lo que es el cuello la verdad está muy muy padre esta figura está muy 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 bonita la naricita esta no la trae afelpada la trae así como una parte de plástico creo que está bien eso pero la verdad que está muy muy buena la piececita está del conejo la recomiendo al millón por ciento no la resta muy muy bonita la pieza vamos ahora a revisar la playerita que viene aquí en la bolsa la verdad que se ve muy muy padre viene aquí sellada vemos que está se vea totalmente la bolsita esta de la playera eso está bastante padre la verdad que la tela de las talleras de Funko son muy muy buenas y la verdad que se sienten bastante bastante bien lo que es la tela vemos aquí el logotipo de pop test y vemos aquí que es talla m la talla que utilizo yo la verdad está muy muy bonita la pieza vemos aquí lo que es el detalle va a ponérmela para checarla a ver qué tal está amigos pues corrí a medirme la playera la verdad que estaba bastante bastante espectacular el detalle que trae y la calidad de la tela es totalmente asombrosa si tú andas pensando entre comprar o no comprar un fungo que trae una playera la verdad no lo dudes porque están totalmente increíbles tanto en la tela como en la calidad del estampado de esta manera concluimos con el unboxing de este conejito la verdad que está bastante bastante espectacular ya quiero revisar ahí la versión regular de esta figura y su versión black light la nueva que acaba de salir que pronto la tendremos en unboxing aquí en el canal si no te has suscrito al canal no olvides hacerlo y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaremos realizando hasta la próxima